El 17 de marzo Vinieron a las carreras del relámpago y el moro, dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby, era del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero El relámpago era un saino, era caballo de estima, de su amor Rafael Romero Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito y empezaron a apostar Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos, le sobraron al de Cumpas, el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa Copacabana ¡Gracias por ver el video! Frankie y Jesús Valenzuela, cazaron quince mil pesos, por el saino de Romero Y dijo el Cuyo Morales, se me hace que con el moro, nos ganan todo el finero Andaba Trini Ramírez, también Chindo Valenzuela, paseando ya los caballos Dos corredores de faja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos Por fin dieron el Santiago, el moro salió delante, con la intención de ganar Ramírez le tope al saino, y arriba de medio taste, dejaba al moro pa' atrás Leonardo Yanis, el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas, ganó el saino de Agua Prieta, pero el moro fue más famoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!